... Muy contentos, sí. Hoy presentando la lista de candidatos. Tenemos candidato a diputado nacional por Vicente López, Waldo Wolf, tenemos candidata en el Parla Sur, Paola Caputo, tenemos candidatos seccionales de la primera sección electoral, César Torres y Ibero Barbieri, y además tenemos una lista de concejales espectacular. Yo creo que tenemos una lista con radicales, vecinalistas, gente que viene del socialismo, del progresismo, mucha gente que venía militando con nosotros, gente nueva, gente que se sumó, que no venía haciendo política. La verdad que me siento muy orgulloso de esta lista que le presentamos a Vicente López, que representa a Vicente López en pleno, tanto a los barrios como a los orígenes, a las creencias. Muy contento, una alegría, esta confirmación del trabajo que venimos haciendo del Consejo Deliberante. Desde la parte de presupuesto, de la parte de Hacienda, creo que hicimos un buen trabajo con todo el equipo, con todos los concejales que nos acompañaron siempre en las propuestas nuestras. Cada uno hace desde su lugar lo que puede. Creo que hemos tenido la posibilidad de darle un cambio muy grande a todo el distrito. Acercar la salud, acercar la educación. Creo que es el tema de la seguridad. Siempre se me escapan temas porque hemos hecho tantas cosas que la verdad es muy difícil recordar siempre todo. Estamos trabajando muy fuerte desde el 2011 y creo que el vecino eso lo ve, lo percibe y que eso es lo que va a hacer que nos acompañe otra vez con el voto. Estamos muy, pero muy contentos con la presentación de la lista, con el espacio que le da el partido a los jóvenes. La verdad que no solamente espacios tradicionales, sino también espacios de poder muy importantes como este. A mí hoy me toca ocupar la candidatura a tercera diputada provincial. Estoy súper contenta y agradecida porque yo no vengo de una familia política. A mí me empezó a agarrar pasión por esto de transformar la vida de la gente, poder ayudar a la gente. Y encontré en este partido un espacio donde realmente te dejan cambiar, te dejan transformar, te dejan aportar. Y con espacios concretos de transformación como estos. Es un rol de gestión de cómo solucionar los problemas para los jóvenes. Y desde otro rol que fue el político de conocer y de hablar con gente de muchos distritos, me sirve muchísimo para poder llegar con problemáticas y aportes de soluciones a la Cámara. Así que súper feliz. Hay que de alguna manera profundizar y transformar cosas que arrancan en éxitos. Es esto de arrancar y garantizarnos que lo que se arranca siga siendo bueno y mejore.